Si Cavani llega a Boca, yo creo que un poquito a la fiesta del sábado la va a opaca. Yo creo que si Boca anuncia a Cavani el fin de semana, la fiesta... Pará, pero en serio, yo soy Boca y lo tengo cerrado, el sábado lo anuncio. Tapa, tapa de diario. Y yo abro la cancha de Boca y no sé si no te la opaco, eh. Vení conmigo, vení conmigo. Vení conmigo, el sábado. Pará, pará, pará. Se está riendo, se está riendo. Guido alguna vez, Gallardo anunció la renovación, el mismo día que vamos a jugar a la final de la Copa Argentina. Y Guido se preguntaba si no lo pagaba. Con este nivel de excitación, porque es el nivel de excitación que tenés. Después de ver los 10 goles de Cavani. Eginson Cavani muy cerca de llegar a Boca. Pero hay que ser cauto porque recordemos que dos veces ya estuvo muy cerca de llegar y se terminó cayendo la operación. La peor de todas fue la última hace un año, donde inclusive muchos hinchas de Boca fueron al aeropuerto de Seiza a esperarlo. Y terminó quedando todo en la nada, lo cual terminó siendo una gran decepción. Y muchos periodistas e hinchas de Boca en ese momento habían dicho, jamás se vuelve a hablar el tema Cavani después de este desplante. Parecido a lo que pasó con Tata Martino, que ya dos o tres veces rechazó la posibilidad de llegar a Boca. ¿Cómo es la situación esta vez de Cavani? El jugador desea continuar jugando en Europa. Él actualmente está jugando en el Valencia de España. El tema es que él llegó a Valencia a mediados del año pasado, porque lo había pedido el técnico de ese momento, que era Gattuso. ¿Qué pasa? Sacó contrato por dos años, o sea, hasta mediados del año 2024. Él quiere quedarse en Europa. El tema es que el nuevo técnico, Baraja, no lo va a tener en cuenta en la próxima temporada. Y Cavani es uno de los contratos más altos en el club español. Por eso desean sacárselo de encima y usar ese dinero para reacomodar un poco el resto del plantel, ya que no lo van a tener en cuenta. Valencia desea rescindir el contrato de Cavani, que gana aproximadamente 2 millones y medio de dólares anuales. El tema es que Cavani desea continuar en Valencia, por eso no se dio una rescisión de común acuerdo. La solución que se encontraría es que Boca se haga cargo del año de contrato que Valencia le falta pagarle a Cavani. Esos 2 millones y medio de dólares. Para todos nosotros es una fortuna, pero en el mercado del fútbol para traer una estrella mundial como Edinson Cavani es un dinero alcanzable. Por eso Boca haría el esfuerzo, más aún como que no tendría que pagar ningún pase, como le gusta a Boca traer jugadores en condición de libres, sino que únicamente hacerse cargo del contrato. O sea, sería una operación viable para la economía de Boca, considerando el nombre fuerte que traería, considerando que la gente necesita refuerzos pensando en octavo de final de la Copa Libertadores, considerando las elecciones a fin de año. O sea, sería un poroto a favor para esta dirigencia de traer un crack como Cavani. Eso desde el punto de vista de la negociación. ¿Cuál es la situación deportiva de Cavani hoy en día? Bueno, él tiene 36 años, o sea, si bien aún está en condiciones de jugar y marcar la diferencia, es cierto que está usando los últimos cartuchos de su carrera. O sea, viene de jugar en el Valencia de pelear el descenso. Valencia quedó a dos puntos del Valladolid, que terminó perdiendo la categoría en la pasada Liga de España. Además, Cavani fue una de las grandes decepciones de Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Es cierto que el resto del equipo también anduvo mal, y por eso, si al delantero no le llegaron pilotas, es difícil que pueda marcar la diferencia. Pero hay que marcarlo. Lo bueno de este crack es que jugó en grandes equipos de Europa, ¿no? El Napoli de Italia, el PSG de Francia, Manchester United en la Premier League. Fue crack en la selección uruguaya, compartiendo delantera con otros cracks como Luis Suárez, como Cachavacha Forlán. Es decir, Boca trae un refuerzo de jerarquía. Él es hincha de Nacional de Uruguay. Justo el rival que Boca va a tener ahora en octavo de final de Copa Libertadores. Sin embargo, dicen que eso no sería una traba porque, bueno, ellos son profesionales y se entregan a la camiseta que están defendiendo en ese momento. A Cavani también le gusta la idea de volver a Sudamérica para estar cerca de Uruguay por cuestiones familiares. Y me parece que destacarse en Boca le vendría bien para tener chances en la selección uruguaya, que ahora tiene un flamante técnico, Marcelo Bielsa. Que en los amistosos de esta última convocatoria no lo citó, pero no solo a él, sino a ningún jugador de los históricos de la selección uruguaya, porque el loco Bielsa dice que a ellos ya los conocía, que lo que quería era conocer a la nueva camada de los jugadores que se están viniendo. Si Bielsa uno imagina que va a armar una selección más completa, llamando a algunos históricos, o a la próxima convocatoria que va a ser en septiembre, cuando ya sea la primera fecha de eliminatorias al próximo Mundial de Estados Unidos y Canadá en el año 2026. En caso de que llegue Cavani también habrá que ver cómo lo toma Pipa Benedetto, ¿no? Si se aguantaría ser suplente de Edison Cavani. También hay que ver si Almirón se animaría a jugar con un doble 9. Veremos cómo sigue todo este asunto, gente. Me gustaría saber tu opinión. ¿Pensás que se va a dar? ¿Lo ves como un buen refuerzo de Boca a pesar de su edad? A pesar que viene de jugar en el Valencia, donde promedió un gol por mes, un gol cada cuatro partidos aproximadamente. A pesar de la baja cuota de gol, sí metió unas cuantas asistencias. Te leo en los comentarios. Declaraciones de Enzo Fernández sobre el Mundial. Me acuerdo que apenas abrimos la puerta de la habitación en Catar, lo miré a Julián y le dije, ¡Qué loco! ¡Mirá dónde estamos! ¡Vamos a jugar un Mundial! Era increíble que concentrábamos juntos en River y estábamos en Catar siendo los dos muy jóvenes, con 21 y 22 años, cumpliendo un sueño. Poder representar a Argentina no tiene precio. Y eso que no sabían que, si bien arrancaron como suplentes, iban a terminar siendo titulares en el equipo y piezas claves de la escaloneta campeón del mundo. Y aquí no importa si salieron de River o de qué club. Lo que importa es que engrandecieron a un país entero. Muchísimas gracias muchachos por dejar la vida. Gracias por el aguante. Acá te dejo estos dos videos futboleros para seguir disfrutando. Nos vemos en el próximo. ¡Chau!